Así es, y estamos con la segunda entrevista de esta tarde, y estamos en línea con Lucía y Claudio Balducci, desde Lago Puelo, que nos van a comentar del emprendimiento Sabores Salvajes. Bienvenidos, ¿cómo están padre e hija? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias por bienvenidos, bienvenida, bienvenido, gracias por ser parte de Descubrir Tu Destino, y bueno, la verdad que nos pueden contar justamente cómo nació este emprendimiento de los alfajores, que la verdad que tienen una pinta tremenda, y un emprendimiento que también nació un poco en la pandemia, por decirlo así, ¿no? Si se puede decir. Sí, a ver, ¿usted quiere contar? ¿Empiezo? Empiezo yo. Bueno, sí, nació en plena pandemia, empezó en abril, empezamos a vender alfajores, pero en realidad ella venía cocinando hace bastante ya, en realidad la que hace los alfajores es ella, yo nada más hago el speech. En abril pudimos entrar a un lugar que se llama La Vecinal de Parja Entre Ríos, donde hay un almacén que se vende directamente del productor al consumidor. Entonces, digamos, había flexibilidad para vender, son nodos donde está permitido vender a los productores para promover la economía local, digamos, ¿no? Claro, fantástico. ¿Nos escuchan? Bueno, bueno, y ahí en abril, ¿se escucha bien? Sí, ahí volvió porque se cortaba. Sí, se había cortado. ¿Nos entendió más o menos? Bueno, se escuchó la parte de que, bueno, ustedes en abril comenzaron a, justamente entraron a la vecinal del Parque Entre Ríos, donde los productores vendían directamente al cliente final, y que, bueno, estaba esa posibilidad justamente para fomentar la economía local y regional de, bueno, de la zona, del Lago Pueblo. Exacto. Y ella empezó con algunas cosas que hacía, que venía haciendo, llevó algunos ajores, llevó unas titas, llevó así, este, golosinas caseras, y la verdad que tuvo un éxito, y, bueno, y al final lo que más vendía eran los alfajores, y, bueno, y así empezó, o sea, queremos más alfajores, queremos más alfajores, y empezamos con un nombre, ¿cómo se llamaba? Drop. Con Drop, empezamos, el nombre era Drop al principio, y con otro packaging, etcétera, y después dijimos, no, acá, acá en la comarca, Drops. Y empezamos a tirar nombres y se quedó Sabores Salvajes, y, bueno, y ya después pusimos, este, sabores distintos, ¿cuáles son? Conta. Esta, alma al ron, alma de tutos rojos, dulce de leche, y crema de ariloche. Son cuatro sabores, que están en chocolate de cobertura semi amargo y chocolate blanco. Aunque antes hacía uno que ahora no quiere hacer, que era de merengue italiano, que era mortal, pero es mucho laburo por hoy, bueno, lo voy a hacer más adelante. Ediciones especiales, me dijo. Y de todos los, bueno, de los, de los, todos los sabores que hay hoy, que, bueno, justamente dulce de leche, crema de ariloche, también hay unos que nos contaron fuera de aire, que hay algunos también que son aptos para veganos, ¿puede ser? Sí. Hay uno que es vegano, de rosa mosqueta. Y próximamente también de... Rosa mosqueta. De rosa mosqueta. Que se hacen unos cambios, por ejemplo, en vez, nuestros sabores usan, llevan miel, manteca, huevo, y bueno, y ahí hay cambios, ¿qué es? Margarina, margarina vegetal, extracto de malta, y... Jugo de naranja. Jugo de naranja. Y bueno, es apto para veganos y la gente tuvo, hubo una buena llegada, la verdad que se vendieron casi todos, y fue un primer lanzamiento que hicimos, probamos, también vendemos una dietética, que es la señora de la dietética, Eli, de dietética natural, que es una capa, chicos, traigan más, traigan más, nos dicen, se venden todo. Después también la otra dietética, que es la de marina, pimienta, que es otra capa, que nos vende los productos, que siempre nos preguntan, y nos hace precio, y también son dos dietéticas amigas. Qué bien. Después se lo hacemos. No, la verdad que es fantástico lo que realizan, y bueno, un emprendimiento que nació con la pandemia, y hoy en día, nada, están creciendo, mucha gente de acá en Neuquén quedó entusiasmada justamente con lo que son las fotos, de esa potencia, ¿no? Y encima el nombre sabor es salvaje, que ya se imaginan de todo, y el toque patagónico que también ustedes le dan esa impronta. Justamente, ¿cómo aprendieron el tema de la...? O sea, ¿cómo fue el tema del diseño del packaging, no? Porque siempre es una marca muy particular de cada emprendimiento, porque justamente empezaron con un nombre, mutaron, dijeron, vamos por este camino. Es todo un trabajo detrás para darle justamente una identidad. ¿Cómo fue ese proceso? O verán, se nos ocurrió hacer el logo de dos serían... Hay unos árboles que están en una ruta acá, y se nos ocurrió ese árbol. En esos árboles hacer la S, y con esa S hicimos sabores salvajes. En realidad iba a ser sabores del bosque, pero sabores del bosque vimos que en internet ya estaba, y bueno, nos tiramos para salvaje. Sí, bueno, no sé, hablando, tirando, haciendo molinos de ideas, salieron cosas entre todos, porque somos seis en la familia. Entre todos, tirando ideas, salió sabores salvajes. Bueno, eso. Re bien. Re bien porque es verdad que, bueno, es justamente sabores salvajes, la etiqueta, el packaging que ustedes hacen, que tiene la combinación justa con las fotos que toman en todos lugares, así como de la naturaleza, y queda, la verdad que la identidad de la marca queda reflejada. Se ha logrado, han logrado un muy buen trabajo en ese sentido, porque justamente es como que da esa identidad, ¿no? De la foto y el logo acompañando el paisaje. Y el alfajor, obviamente, el protagonista. Ahora en todo también nos catimamos en el relleno, que la gente queda alucinada, porque nos decían, la verdad que es re-power el relleno, o sea, son 100 gramos. En general los alfajores son entre 50 y 60, como mucho, 70, como mucho. Y estos que son de 100 gramos son para compartir realmente. Y vos los mordés cuando se te alcanza la boca y quedás satisfecho. Son muy disfrutables, digamos. No, es que es verdad. Bueno, justamente lo que más nos comenta la audiencia, ¿no? El tema del relleno. Bueno, porque hay muchos que han vivido la experiencia de comprar un alfajor con mucha imaginación, inclusive ilusionados de que iban a probar algo y por eso encuentran con una tapa que desborda y una lámina de relleno y les molesta, porque dice, ¿por qué? Estoy comiendo pura masa. Y en realidad en este sentido ustedes dan vuelta a esto y, bueno, justamente muestran ese relleno que es abundante y sobre todo no tiene aire, no tiene ningún secreto. Es de verdad. Lo que estamos haciendo nosotros es comprar otros alfajores para aprender de otras marcas y tuvimos buenas experiencias, sobre todo acá en el sur en general hay buena calidad de alfajores. Entonces, si querés te puedo decir algunos también muy buenos, pero últimamente tuvimos una experiencia con, el bueno te lo voy a decir, el malo no, con unos de Mendoza, muy ricos también, que son industriales, pero de verdad que son muy ricos, chocolesa, nos gustó, pudimos comunicarnos con ellos para ver si sacábamos un dato, pero bueno, todavía no pudimos. Pero después había otros de Mendoza, realmente decían alfajores premium, nosotros los compramos para ver qué onda, y decían, wow, si esto es premium. No, no, no se podía comparar. Bueno, es verdad. Sí, lo compramos por el packaging, pero el packaging, lo de adentro no tenía nada que ver con el packaging. Claro, claro, sí, a veces que pasa eso que es puro humo el producto, pero es verdad que acá en la Patagonia hay una gran variedad de producción de alfajores, y bueno, la mayoría tiene este valor agregado de que justamente se le siente el relleno, y eso también es lo que a todos nos gusta, porque para comer masa te comes la galletita sola, sin el relleno. Y en ese sentido... ¿Te llegamos acá? Sí. Sí. A ver. No, te decía que cuando llegamos acá a Lago Pueblo, nos llamó mucho la atención una marca muy rica también de acá, que se llama El Bolsonero, y dijimos, bueno, podemos, podemos. También se llama Vila Mí, pero ahora se mueve a Bolsón. Son alfajores muy ricos, la verdad, sí hay. Yo creo que la clave es trabajar con buenos productos, y no bajar de ahí, mantenerlo. Si haces eso, y sos abundante en lo que haces y ponés, yo creo que tiene que ir bien. Sí. Es verdad. Y en este sentido... Tenemos que terminar ahora. Y en ese sentido, sí, la verdad que usar la materia prima de primera calidad es clave porque le sentís el gusto y si, por ejemplo, el dulce de leche es bueno y encima el relleno es abundante, te va a gustar. No es lo mismo usar por ahí un dulce de leche de menor calidad que quizás lo probás, y más si tiene mucho relleno, digamos, lo probás y por ahí no te va a causar el mismo impacto en la boca, en el paladar, que uno, que sabés que es rico, que es de buena calidad, que no se pone duro, ¿viste? Sí, exacto. Y bueno, y una vez por semana, ella hace los apacores, y una vez por semana entregamos en todos los lugares que vendemos, y nada, y ahí estamos, aportando también ahí al almacén de la vecinal de Paraja Entre Ríos, que más allá de que somos todos productores y atendemos ahí, ponemos el hombro, es una cuestión social muy linda. Y bueno, y ahí ya estamos. Re bien. Re bien. Y en ese sentido, ¿cuál es el alfajor que, bueno, que ustedes tienen las cuatro variedades, ¿no? ¿Cuál es el que más salida tiene? ¿Es el de dulce de leche o se vuelcan más a la fruta? Y acá como el estrella me parece que es. Es de alma de frutos rojos. Alma de frutos rojos. ¿Qué es? Alma de frutos rojos le llamamos a un alfajor de dulce de leche y en el centro mermelada de frutos rojos. Y recubierto en chocolate de cobertura blanco o semi amargo. Y ese le llama mucho la atención y lo llevan bastante. Claro. Hay gente que, no, hay gente que, la verdad es el de Bariloche, le encantará el Bariloche, porque el Bariloche es re power, es re potente, es re pesado, porque, ¿cómo es el relleno? Que es de dulce de leche, manteca y chocolate. Ah, es una bomba. Es fantástico. Claro, ese es una bomba. No, es que justamente es una... Le vendemos a un amigo también que tiene una licorería, como se llama, Nacho. A Nacho le vendemos también y él quiere, por supuesto, el de alma, o sea, dulce de leche al ron. Que también tiene coñac, también ese es, tiene un porcentaje de alcohol, también es power ese. No, es que todos son... Ese es para el invierno, una noche fría. Ahora vamos a ver en verano qué pasa, porque no tenemos la experiencia de cómo se venderá el verano, ¿no? Cómo vendrá el verano. Porque se me ocurre que se va a vender más lo frutal. Vamos a ver. No, pero es fantástico, la verdad, todo de cómo lo están llevando a cabo. Y sobre todo, para aquel oyente que está escuchando que también es turista, que la verdad que cuando esto se reactive, quiere viajar, quiere ir a, justamente, a recorrer la ruta 40, a atravesar todos estos lugares. ¿Cuánto es el tiempo? Por ahí, gente, nos ha pasado gente que nos comentan, no, yo lo compro y por ahí me olvidé y lo dejé en la cena. Y pasó un mes, o capaz que pasaron semanas o pasaron tres días. Independientemente de la fecha, ¿no? Los días que pasaron desde el día de la compra. ¿Cuánto tiempo se mantiene, justamente, el verdadero placer de comerlo sin que se nos endurezca? Sin que ya, justamente, se ponga duro por cuestiones de tiempo. Porque hay gente que por ahí lo encuentra, compra el alfajor, lo come, 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 se olvida, lo dejó en la cena un año, ya estamos siendo más extremistas, pero bueno, pasa que hay gente que le ha pasado y ha encontrado, justamente, el alfajor en las mismas condiciones y otro que lo ha encontrado como si fuera un frisbee, más o menos. Bueno, es una pregunta porque estamos haciendo, justamente, pruebas en este momento. Porque ahora en invierno sabemos que tres meses duran perfecto. Pero lo que pasa es que los hemos dejado, pero nunca llegan al mes. Claro. La experiencia que tuvimos que al mes y medio estaban idénticos, estaban perfectos. Estamos tratando de que lleguen a los tres meses. Pero en invierno, ahora en verano vamos a hacer, vamos a cortarlo a un mes. Sabemos que durante un mes está perfecto. Enero y febrero vamos a hacer un vencimiento de un mes, desde la fecha de elaboración a la fecha de vencimiento. Todo enero y febrero, que haces calor acá. Pero en invierno calculamos que tres meses es lo ideal. Que puede estar fuera del heladero. Genial, genial. Y en ese sentido, ¿cómo es un día de producción? Digamos, ¿te organizás para, no sé, despertarte temprano a la mañana y hacer todo? ¿O vas haciendo un sabor el lunes, otro sabor el martes? ¿Cómo es, en ese sentido, la producción para después poder entregar a las dietéticas y en todos los lugares? Yo hago dos sabores por día. Después de comer dos, empiezo hasta la noche. Y después de la cena, hago todo el packaging. Claro. Re bien. Re bien, re bien. Sobre todo, bueno... A veces. Sí. A veces. Esta es la parte de las galletas un día, ¿no? Sí. O sea, se dedica todo un día a hacer las galletas. Y una vez que ya tiene las galletas, se dedica un día a hacer dos gustos y otro día a otros dos gustos. Ah, re bien. Re bien. Y en un día, ¿cuánto ha sido el máximo de cantidad de galletitas que pudiste hacer? Va, de galletitas que, bueno, me imagino que te rinden para, no sé, ¿para cuántos alfajores? 400 galletitas, dice, una vez. Wow, un montón. 200 alfajores, sí. No, está fantástico esto. ¿Sabés por qué? Se me viene a la cabeza. Porque nosotros sabemos que hay muchos emprendedores que compran las tapitas. Y en este sentido está bueno porque es todo completamente artesanal. Desde la tapita, que es lo más tan importante, ¿no? Porque, a ver, no existiría el relleno sin las tapitas y, sobre todo, después todo el baño, que es todo un proceso, ¿no? Pero la verdad habla justamente del trabajo artesanal y el compromiso que tienen con respecto a lo que están produciendo, ¿no? Y lo digo porque, o sea, tengo recuerdo de varios lugares de emprendedores que, o sea, no nos dicen, pero vemos las cajitas de las famosas marcas de las tapitas. Y, o sea, entendemos mucho a partir de eso. Así que, bueno, es sobre todo eso. La receta de las tapitas. Las tapitas lleva. ¿Querían que les cuente o no? Como quieran. Si es secreto de producción, no pasa nada. Es secreto, ¿verdad? Es secreto. Es una galletita de estilo más platense, una bajajor más platense. Claro. ¿Y qué lleva? Harina. ¿Harina? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de amonio. Ese es un gran secreto, el bicarbonato de amonio. Que nadie lo dice, pero bueno, nosotros lo decimos. Har. Álcula de maíz. Huevo. Manteca. Miel. ¿Layaula de naranja? Sí. Creo que nada más. No me ha olvidado nada. Es eso. Son nueve condimentos. Nueve ingredientes que lleva la tapita nada más. Es todo un laburito, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Te creo. Sí, 400 tapitas. Sobre todo el tamaño, porque tenés que ser más o menos coherente con todas las mismas tapas, porque si no te sale una más grande, otra más chica. Y la verdad que en ese sentido es todo un laburo, porque a nosotros nos ha pasado de cocinar y no tener por ahí la proporción de decir, bueno, salen todas iguales, salen desparejas, entonces tenés una tapa más grande, otra más chica. Que si es para comer uno, bueno, pero para vender quizás es como que, bueno, tenés que tratar de hacer todo más o menos del mismo tamaño y es todo un laburo, la verdad. 400 tapitas. 5 milímetros. 5 milímetros se hacen las tapitas. ¡Re! Y otra cosa. Las veganas son de 4 milímetros, pero son más largas. No, al revés, las normales son de 5 y las veganas son de 6. Ah, claro, de 6. Las veganas son de 6 porque si no, mucho fruto de arroz, no, mucha frambuesa lo empalaga mucho, entonces hubo que buscarle una vuelta. Por ejemplo, las de frambuesa, que son las veganas, pesan 90 gramos, 10 gramos menos. Porque con 100 gramos era puro dulce. No se llegaba, había que buscar el equilibrio, digamos. Así que estuvimos un tiempito haciendo pruebas. Y toda la familia chocha porque todos... Era la mejor parte. Con unos amigos también, le hemos llevado a algunos vecinos amigos. ¿Qué te parece? Así que chochos también los vecinos. ¡Re bien! Y han pensado, o bueno, vos, Lu, por ahí, ¿has pensado en a futuro hacer también conitos de dulce de leche? Sí, nos pensamos mucho. Sí, hemos pensado. Con la misma masa pensamos. O sea, a veces nos juntamos y empezamos a charlar y tenemos 40 mil ideas. Pero bueno, ella tiene la última palabra porque es la que lo hace. Pero sí, tenemos muchas ideas. Sí, sí. Sí, porque los conitos es como que también se han vuelto... Son unas sensaciones. Sí. Hay muchos que se desviven. Compran los conitos y nada, se los tragan por el relleno también. Que justamente lo que les gusta es el relleno. Bueno, ese es ese punto crítico de la sensación que se le genera en la boca cuando lo comen. Sí. El otro día veíamos a Fernando Recia, que es un youtuber de... Que creo que hace cosas parecidas a ustedes en realidad porque recorre la Argentina. Ahora está viviendo en un pueblito que se llama San Luis, no me acuerdo. Algo del Oro. Un pueblito de San Luis que va recorriendo la Argentina y va degustando cosas. Y el otro día estaba probando Conito en Bariloche, en Suiza. ¿Cómo era? Colonia Suiza. Colonia Suiza. Colonia Suiza. ¿Cómo ha disfrutado ese conito? Decía, mmm, tremendo. Gente, cómo disfruta de esas cosas, los dulces. Y ahí dijeron, hay que hacer los conitos. Ahí en Lago Pueblo, ¿hay por ahí otros productores que hagan conitos? ¿O serían los primeros? No, mis amigos estos, los del bolsonero, hacen, ¿no? No sé. Creo que sí, creo que hacen. Y creo que a mí también hacen, dentro de los conocidos. Y había otra amiga también que ahora creo que se fue a vivir a España, que también hacía cosas muy ricas. Pero bueno, se fue. Que tengo muchos conitos también. Re bien. Sí, no, no vi muchos conitos. La chocolatería. Ah, la chocolatería. Pero bueno, son, bueno, la chocolatería de Lago Pueblo también hace cosas ricas. Pero estaba pensando, estaría bueno ir con un alfajor, ahora que decían ustedes, y filmar a la gente mientras los come, a ver qué opinan. Vamos a hacer, vamos a hacer un video y lo comparten con los otros. Díganos cuándo lo van a hacer, así vamos a probar ahí el alfajor. Esto lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Vamos al lago? Vamos a un alfajor y lo filmamos a ver qué le parece. Sí. Con los alfajores minis que vamos a hacer. Ah, tenemos ganas de hacer alfajores de 50 gramos también. O sea que para nosotros serían minis, pero serían algunos normales. Es la atención de la gente. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué buena idea. Sí, estaría bueno. Gracias por ver. Estaría bueno. Nos tienen que avisar así, ese día vamos a... Ese día, nosotros estamos ahí presentes también. Sí, hoy de degustación en Lago Pueblo. En Lago Pueblo. La verdad que muchas gracias por haber comentado justamente todo este emprendimiento familiar, que la verdad todo tiene una pinta tremenda. Ojalá pronto podamos estar por ahí para probar. Y bueno, ¿quieren comentar las redes sociales? Así también la gente puede buscarlos, puede justamente ver los productos. En Facebook estamos como Sabores Salvajes y en Instagram sabores.salvajes. Buenísimo. Y agradezco a ustedes porque se fijaron en nosotros y por toda la propaganda linda que nos están haciendo. Así que gracias a ustedes. Ay, gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Y la verdad, nuevamente, felicitaciones. Porque, bueno, es re lindo también ver cómo los emprendedores ponen todo para dar lo mejor. Y la verdad que se nota en el feed, se nota, bueno, en la onda de ustedes y los alfajores que nos mostraron recién, tremendo. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo enorme y estamos en contacto. Dale, abrazo grande. Éxitos también con Descubrir tu Destino. Gracias.